El ex diplomático Bosco Matamoros afirma que ante la reaparición de nuevos movimientos confunden a la población nicaragüense, ya que el país requiere de una gran coalición. Una gran coalición democrática, una coalición en que cada uno de los actores participe en igualdad de condiciones. Aquí no se quieren vanguardias, las vanguardias acarrean desastres a los países. El desastre de los años 80 aquí en Nicaragua con la revolución sandinista, el desastre de la revolución bolchevique, han habido los mismos fenómenos en África y el resultado ha sido lo mismo. Aquí debe haber un cambio cualitativo, no solamente los partidos políticos, las organizaciones, los sectores empresariales, sindicales. Es decir, el país pide un cambio cualitativo, una modernización. Y estos aspirantes a convertirse en millonarios de la política son rechazados por el país. Esa es la realidad. Algunos tienen legítimas intenciones, pero la gran mayoría de ellos no son más que colusionados con intereses financieros. Matamoros afirma que el efecto de la gran mayoría de organizaciones es irrelevante. Pero sí inducen al escepticismo dentro de la población. La población quiere una respuesta seria, quiere una coalición democrática. Miren lo que estamos pasando en los otros países. Aquí en Nicaragua nos estamos volviendo una sociedad troglodita políticamente. Estamos regresando a la edad de la piedra, prácticamente. Y yo creo que el país como tal ha madurado. La clase política y en muchos aspectos la clase dirigencial todavía continúa en estos hábitos de clientelismo, de bandolerismo político. Y eso no es más aceptable. Busquemos una Nicaragua donde la ley es igual para todos y en donde se participe y donde el voto, contado en una forma transparente, con una presencia internacional que le dé garantías al Frente Sandinista que necesita modernizarse, al PLC que necesita una transformación, Ceporel, los sindicatos. Quiero que cada uno esté seguro de que los votos son contados de acuerdo a los resultados y que se van a respetar esos resultados. Mientras continuemos con estas tetras, tretas, van a haber cada vez más escepticismo hacia el proceso político. Noticias 12, Darlen Tellez.